Señores, Wilson Camacho, procurador adjunto del PEPCA, dijo que el mayor general Adam Cáceres Silvestre tomaba préstamos bancarios para pagarlos con el dinero ilícito y que pareciera que era dinero ganado honradamente. Si quieres conocer todos los detalles, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 39.000 personas que ya son parte de esta gran familia, que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Wilson Camacho dijo este miércoles que no hay forma de justificar sin préstamos el crecimiento del patrimonio de Adam Cáceres durante el conocimiento de medida de coerción de los implicados en el caso Coral. No hay que ser un genio para que si uno hace una relación entre los ingresos que tenía el imputado Adam Cáceres Silvestre, hasta ese momento siendo él el único que incorporaba ingresos a esa comunidad de bienes, llamada Inverosa, no hay forma de justificar sin préstamos esta adquisición de bienes. Así lo manifestó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, y según Camacho Cáceres Silvestre obtuvo dos costosos inmuebles a poco tiempo de haber sido ascendido al rango de mayor general y nombrado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial el 16 de agosto del año 2012. Para el 11 de enero del siguiente año adquiere su primer inmueble de 420 metros por un monto de 1.3 millones de pesos sin ningún financiamiento, luego para el 8 de febrero menos de un mes después de su designación, Cáceres adquiere un segundo inmueble de 400 metros por un valor de 9 millones de pesos y al presentar su declaración jurada de bienes Cáceres declara ser parte de una empresa llamada Inverosa en la que había invertido unos 3 millones de pesos. En la misma empresa el 85% de las acciones pertenecían a la pastora Rosy Guzmán Sánchez, mientras que el contador era Rafael Núñez de Asa, ambos co-implicados en el caso Coral junto a Cáceres, y Camacho agregó que hubo préstamos como un primer crédito por 6.2 millones de pesos realizado el 22 de febrero del año 2013, antes de adquirir los mencionados inmuebles. En cualquier manual sobre lavado de activos, estas son formas en las que se plantean el lavado de dinero, o sea, tienes un dinero que has obtenido de forma ilícita y una forma de dar apariencia lícita es obtener un préstamo, así lo añadió el procurador Camacho, por lo que el préstamo según el magistrado, se pagaría con el dinero ilícito. A continuación vamos a ver el momento de las imputaciones realizadas por Wilson Camacho sobre Adán Cáceres. Escuchemos. Para fundamentar su solicitud. Muchas gracias, honorable magistrada. Este caso que conocemos en el día de hoy es un caso que muestra la corrupción en las entrañas del poder. En la medida de que este tribunal pueda tener contacto con las personas que el Ministerio Público imputa en este proceso y los hechos que el Ministerio Público le imputa, estará en condición de poder verificar por qué decimos que este es un caso de corrupción en las entrañas del poder. La medida de corrupción, como hemos advertido, se solicita en contra de los imputados Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Rosy Guzmán Sánchez, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Flete Guzmán. Dentro de las personas jurídicas están únicos real estate e inversiones S.R.L., Asociación Campesina, Madre Tierra, con la observación que ya hemos hecho al tribunal, C.S.N.A., Universo Empresarial, S.R.L., Aldón Glass Aluminium, S.R.L., Randall International Company e I.R.L. I.R.G.I.S., Soluciones Financieras. Para entender este caso, es necesario entender lo siguiente. El Ministerio Público tiene en curso decenas de investigaciones, más de 500, ha dicho la Procuradora General de la República, y ha encontrado dentro de esas investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, que un conjunto de esos casos tienen patrones de conducta, tienen similitudes, tienen vasos comunicantes. Ese conjunto de casos que el Ministerio Público ha identificado, que obedecen a una dinámica común de funcionamiento, o que tienen características comunes a ese conjunto de casos, el Ministerio Público ha denominado operación antipulpo. Y eso está así mismo en la medida de coerción, pero es necesario que se entienda el por qué está así en la medida de coerción. ¿Cómo se conecta este caso, en consecuencia, con esa dinámica de la operación antipulpo? Este es el caso Coral, pero una forma de ver este caso es el tentáculo militar de esa dinámica que hemos denominado anteriormente operación antipulpo. El tribunal podrá verificar, en el desarrollo del conocimiento de esta audiencia, cómo los involucrados de este proceso constituyeron un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario. Hay una característica que quisiéramos compartir con usted, donable magistrado, para que usted pueda ver por qué decimos que estos casos obedecen a elementos comunes. Tanto allá, como aquí, en la coerción, miren, nosotros estamos ante una solicitud de medida de coerción con relación a la supuesta operación Coral. A mí no me pueden estar hablando de antipulpo si eso no está aquí en la medida de coerción, maestra. Eso violenta el derecho de defensa. Cualquier teoría que el distinto colega tenga puede hacer en los medios. Aquí vamos a conocer las imputaciones específicas con relación a nuestro representado y cada una de las personas. Esa situación de hace tres o cuatro meses es ajena a este tribunal y él no puede hacer referencia porque no está en la medida. Entonces, quisiéramos, magistrada, que usted, por favor, incluyera, porque es una medida bastante extensa. Permíteme responder, magistrada, por favor. Bien, responda, ministro. Mire, magistrada, nosotros hemos defendido la oralidad en el conocimiento de esta medida de coerción y nuestra intención en consecuencia es oralizar esta medida. Pero con su venia, permítame leer el numeral uno de la página seis. Permítame leerlo completamente. Dice lo siguiente. El Ministerio Público, en el transcurso de las investigaciones de cientos de casos de corrupción que tiene abierto y que ha denominado operación antipulpo, o sea, no fue copy-paste. O sea, eso se puso ahí porque la teoría del caso del Ministerio Público se explica desde esa lógica, no desde la lógica que quiera la defensa. Bien, defensa, se verifica que ciertamente está plasmado en la instancia. Trate del Ministerio Público, por favor, de circunscribirse a lo ya descrito en su solicitud para que puedan referirse a las demócratas. Justamente, magistrada, agradecemos su observación y nos dirigíamos a ese punto cuando surgía la desesperación, perdón, la objeción de la defensa y decíamos al tribunal que este caso, este se trata de un entramado militar y policial que depredaba el erario y que ese elemento común al que hacíamos referencia, que está aquí en el numeral dos, digo para que vayan leyendo con nosotros, por lo menos ahora, era el tráfico de influencia. Ese ha sido el combustible o uno de los combustibles que ha servido de sostén a la dinámica de funcionamiento de este entramado de corrupción. Este entramado no fue solamente militar y policial, sino que incluyó además, solo poner a correr la dinámica de corrupción de este proceso. Hay algunas características que tiene este entramado de corrupción que son características particulares que queremos compartir con el tribunal. ¿A qué se refieren esas características particulares? En primer lugar, por ejemplo, este entramado utilizó militares y policías para que hicieran transferencia de dinero que no tienen ninguna justificación. Ninguna de esas personas que le hacían transferencias millonarias a este entramado de corrupción tienen forma de justificar la procedencia de esos bienes. ¿Y qué hicieron con eso? No. Instrumentalizaron esas personas y degradaron el uniforme, a su mínima expresión. Al colocar a esa persona, repito, como instrumento con el único interés de que sirvieran de vehículo para mover fondos y depredar el erario. Otra característica de este entramado de corrupción es que convirtieron dinero disfrazando una empresa de una asociación sin fines de lucro. Y nos estamos refiriendo a la asociación Madre Tierra, que la constituyen como una ONG, pero que en los hechos funcionaba como una empresa y esto lo hicieron para evadir la necesaria fiscalización que rige a las sociedades comerciales. Más adelante, en el transcurso del conocimiento de esta audiencia, volveremos con el tema de Madre Tierra y compartiremos con su presidencia algunos detalles de cómo funcionaba esta empresa que se disfrazó de una asociación sin fines de lucro. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.